¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, la nueva Revolución del Salvador. Bueno, les voy a contar cómo está la situación. ¿Usted se acuerda cuando el presidente, el expresidente, Alfredo Cristiani, llegó a la Asamblea Legislativa a orinarle la cara a los diputados de Nayib? ¿Se acuerda cuando se fue a sentar y básicamente les cagó en la cara a sus diputados? Pues bien, ni el fiscal ni la policía a todos les hizo así. Todos temblaron con el gran capo. Nadie pudo hacer nada. A Beto Romero rapidito fueron y lo capturaron y no lo dejaron ir. Pero a Cristiani allí los puso a cagar a todos. Y ahí nos damos cuenta cómo Cristiani realmente sigue teniendo un gran poder. Lo dejaron ir y ahora, por pura pantomima, pues dice que le están quitando las casas y cosas. Ahora bien, dicho eso, vamos a irnos ahora a la hija de Alfredo Cristiani, quien ahora denuncia que el gobierno ahora le ha ido a quitar las casas a ellos. Es decir, que no solamente le ha quitado las propiedades a Cristiani, sus negocios, no, sino que también han ido ahora sobre las propiedades de los hijos. Esto yo nunca lo había visto y aquí voy a hacerle una pequeña, una pequeña reflexión. Qué bueno hubiera sido que yo no estoy en contra si se la quitan o no. Pero en el caso de Francisco Flores, a Francisco Flores nunca le quitaron nada a su familia, ni a sus hijos, ni a nada, que no les estoy deseando el mal. Estoy haciendo la reflexión que nunca les quitaron absolutamente nada y las cosas se las dejaron intactas a los hijos de él. En el caso de Cristiani, pues aquí le han quitado también la casa a la hija de Cristiani y también a los nietos. Pero creo que hay que ser muy sinceros en todo esto. Puede que la señora Claudia Cristiani quizás sea ignorante de lo que hacía su papá o cómo consiguió las cosas su papá. Dice lo siguiente, a todas las personas que están pendientes de nosotros, quiero expresarles nuestro sincero agradecimiento. Podrán quebrar las empresas de mis abuelos, borrar el legado de los acuerdos de paz de mis padres, desterrarme y quitarle la casa a mis hijos. Es decir, le han quitado la casa a los nietos de Alfredo Cristiani también, por lo que estoy viendo. Le quitaron a Cristiani, a su hija y también a sus nietos. Y bueno, pero vamos a estar bien. Hemos trabajado con honestidad y dignidad toda nuestra vida y así continuará. Estas son cosas materiales, van y vienen, se construyen, se destruyen, se vuelven a construir. Mi corazón está golpeado y triste por la pérdida de mi hogar y los recuerdos que ahí habitaban. Las paredes que vieron crecer a mis hijos, pero etcétera, etcétera. La cuestión, brother, que aquí está la reflexión que hace ella, que el gobierno le ha quitado hasta la tercera generación. Mire, si es así, yo creo que debería de aplicar esta regla con todos, con absolutamente todos. Yo estoy de acuerdo en que lo basculen a todos. Así que vamos a ver. Y aquí hace otra reflexión esta señora que es una gorgoja cian. Buenas noches, señor Kram, dice, le pregunto. Y cuando los Cristiani vendieron medicinas vencidas a Liz y toda esa medicina fue enterrada. Ahí usted le dijo a Cristiani, hijo de Pú. Y cuando Cristiani privatizó la banca, el Estado y el de y el de regalito se quedó con un banco. Ahí estaba usted. Dijo algo. Ahora sí, esta gorgoja cian se merece un aplauso. Que yo aplaudo como poca, 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 que yo aplaudo como poca. Bueno, ahí se lo merece. Pero ahora vamos a hacerle una pregunta a esta señora Laura Pocas, que tiene muy pero muy mala fama la señora. Ahora le preguntamos, Laura, ¿y usted cuando el FMLN estaba robando, saqueando, a dónde estaba usted? Ah, estaba tomándose fotos con Mauricio Funes. Ahí la vemos a la misma que hoy critica, ahí andaba tomándose fotos con Mauricio Funes. O no sabemos si había algo más. Pero miren, brother, les voy a decir algo. El modo hopperandi de este tipo de personas es la siguiente. Fíjese, quiero que usted se dé cuenta, igualitos que Walterengo. Walterengo llega al poder, empieza a aplaudir, aplaudir a sus amigos del FMLN a pedir el voto por ellos. Pero cuando ya ve el declive, se cambia y empieza a atacar a los que le mataron el hambre. Fíjese cómo pasó en el caso de Arena. Pasó, pero absolutamente lo mismo. Romeo Lemus hizo lo mismo. Protegía al FMLN y cuando vio que iba en declive, su gobierno que le dio de comer, se pasó después con Nayib y ayudó a enterrarlo. Pero simplemente fue por conveniencia. No porque él amaba al país ni ninguna de las cosas. Si no, vamos a hacer un poquitito, un tantito de historia. Veamos, a ver acá. ...fuerza de izquierda. Aplaudo al ciudadano, no al candidato, al ciudadano Salvador Sánchez Serén, dirigente político histórico de una fuerza de izquierda, conservadora desde la óptica de la izquierda, en un pensamiento de avanzada, en un pensamiento de reconocer la existencia de un país más plural, más... Ahí te ves cómo ya empezaba a aplaudirle el FMLN. La gente se ha preguntado, ¿cuántos miles de millones de dólares habría costado estas declaraciones de fondos públicos? ¿O lo hizo de gratis, así como hace gratuitamente el aplaudirle a Nayib? Porque yo no creo que Walter Engo le esté cobrando a Nayib con publicidad para alabarlo. No, ¿cómo es? Eso es mal pensamiento mío. Obviamente Walter Engo ya pidió perdón también por todo eso. ...orgánico, más abierto, más transparente y al cual vamos a ir al encuentro después de esta selección. Yo le digo al ciudadano Sánchez Serén que a ese encuentro, de esa visión política, habemos cientos de miles de mujeres y hombres salvadoreños que vamos a entrar a desarrollar esa derecha. Aquí no importa en el país, y quiero decirlo con toda la magnitud, si la izquierda hace un buen papel en la gestión pública y hace actos positivos para las grandes mayorías nacionales, la izquierda debe de tener el respaldo... Ahí lo tiene. Esto, así es como alababa Walter Engo al FMLN porque yo sabía que había de dónde es que se podía agarrar. Pero después de eso, brother... No, hombre, usted ya sabe la historia. Ahí andaba hasta en las marchas del FMLN de Walter Engo y cuando vio que ella iba a perder el FMLN, ¡pum! Se saltó a la Bayunca de Asián. Aquí también tenemos otro de los referentes de Walter Engo y escuchemos lo que dice Huicho Funes. Tengo algunos problemas con la dirigencia del FMLN, si me he dado cuenta, Levy. Y por cierto, te voy a decir, no los estás sabiendo administrar porque yo tuve mil diferencias, no problemas, mil diferencias con la dirigencia del FMLN, con la comisión política, pero yo lo que hice fue administrar esos problemas y tú no los estás sabiendo administrar y eso que esos candidatos no han ganado todavía la alcaldía de San Salvador. Entonces me gustaría reunirme con usted y nos reunimos un par de veces. Por cierto, en una quinta que tenía Tony Saca que ahora se la han confiscado por el proceso que está enfrentando ahí abajito de los planes de rendero. Ahí nos reunimos. Ese fue el escenario. Y ahí estaba Karim. Desde entonces ya yo veía que Karim era un hombre muy influyente en las decisiones de... ¿Te das cuenta lo que él dijo? Que se estaban reuniendo en una de las fincas de Tony Saca. Eso es lo que estaba diciendo. Lo estás escuchando, ¿verdad? De... De Nayib Bukele. Luego después nos reunimos en la casa de Jorge Hernández porque era muy amigo de Jorge Hernández. Él era muy amigo de Jorge Hernández. Entonces nos reunimos ahí dos o tres veces. Pero fueron reuniones donde los cuales me preguntaba cuestiones como cómo hacía yo para resolver estas diferencias, cómo era mi relación con la comisión política. Hasta ahí nomás. Y de ahí yo no tuve mayor relación con él. Ganó las elecciones en el 2015. En ese momento yo equivocadamente pensé que podía perfilarse como un buen líder. Pero luego cuando comencé a ver su comportamiento yo mismo hablé con algunos dirigentes del FMLN estando ya acá en Nicaragua y les dije No, 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 no. Ustedes no pueden llevar a Nayib Bukele como candidato a la presidencia de la República después de las barbaridades que ha dicho. Bueno. De ahí vino el proceso de expulsión de Nayib. Se postuló como candidato. Participó por gana. Ganó las elecciones. Y desde entonces yo no he tenido ninguna relación con él sino que al contrario yo me he convertido en uno de sus más acérrimos críticos. Con esto termino. Ahí lo puede ver. De las cuestiones rescatables que dice Funes entre esos pues es que llama la atención ese vínculo que ha tenido siempre Nayib con Tony Saka porque dice que ahí se reunían. Escuchá de nuevo. Además con la dirigencia del FMLN si me he dado cuenta y por cierto te voy a decir no los está sabiendo al mismo tiempo. Escuchamos. Porque yo tuve mis diferencias no problemas. Mis diferencias con la dirigencia del FMLN con la comisión política pero yo lo que hice fue administrar esos problemas. Y tú no lo estás sabiendo administrar y eso que esos candidatos no han ganado todavía la alcaldía de San Salvador. entonces me gustaría reunirme con usted y nos reunimos un par de veces. Por cierto en una quinta que tenía Tony Saka que ahora se la han confiscado por el proceso que está enfrentando ahí este abajito de los planes de rendero. Ahí nos reunimos. Ahí lo ve. Entonces son cosas muy extrañas. O sea para que Tony Saka le prestara la casa a Nayib para Funes es que una relación bien bien fuerte tiene que tener Bukele con Tony Saka. Ahí pues uno ya puede seguir sacando sus propias conclusiones. Bueno familia aquí les dejo este breve resumen creo que es un resumen que nos permite ver esas otras realidades que mucha gente quiere estar ignorando muchísimas. Pero bueno cuídense mucho cualquier cosa ahí estoy ya de regreso. Ah y una cosa más bueno después vamos a ver el accidente de Omar Angulo y otras cosas más. Muchas gracias por todo hasta pronto.